Los de Cumbia Corazón, no sufras más Nada ganas con llorar Otro amor encontrarás Que te quiera de verdad Corazón busca un querer Que te sepa comprender Con el tiempo olvidarás Al que te hizo padecer Amor, ya no llores más Amor, amor, pronto encontrarás Amor, amor, otro corazón Amor, amor, que te sepa amar Amor, amor, ya no llores más Amor, amor, pronto encontrarás Amor, amor, otro corazón Amor, amor, que te sepa amar Tech Company La marca que viste las estrellas Amor, amor, or workers Amor, amor, que te dais Amor, que te dais Amor, amor, que te dais Amor, amor, que te dais Amor, amor, que te dais Amor mi esperanza Y aquí lo hay Amor, amor, Pablo El matrimono Amor, amor, Different Amor, amor,ungsú Amor, amor, Money, Mac Yo manyWork me Amor, Wuhan, Marcos Corazón no sufras más, nada ganas con llorar Otro amor encontrarás, que te quiera de veredad Corazón busca un querer, que te sepa comprender Con el tiempo olvidarás, al que te hizo padecer Amor, ya no llores más, que pronto encontrarás Amor, amor, otro corazón, amor, amor, que te sepa amar Amor, amor, ya no llores más, amor, amor, pronto encontrarás Amor, amor, otro corazón, amor, amor, que te sepa amar Los Tecura Amor, amor, otro corazón, amor, que te sepa amar